¡Hey! Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Descontroland Y estoy aquí con el señor del baile guajiro Rizzer ¿Cómo estás señor Rizzer? ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Yo soy Rizzer! Es raro, ¿no? Bien Bien de que no estaba preparado para saludar A ver, va a segunda toma Rizzer, va a segunda toma Muy bien, pues... No, no, no Yo lo hice a propósito, ¿sabes? No, sí, sí, sí Yo sé Rizzer, yo sé Dale las buenas, dale las buenas, chichilón Bueno, las buenas son que ya estamos de regreso con Descontroland ¿Por qué no lo había subido? Bueno, pues ustedes ya saben Bueno, los que me siguen bien en el canal, que ven los demás videos y no se pierden nada Pues saben que estos días he estado algo... ¿Qué se podría decir? Indispuesto de salud, así que... No, la verdad es que fue un día en el que... ¿Quién sabe qué tragué? No, fue un día nada más que quién sabe qué tragué y me hizo daño Ve tu jardín, ve tu jardín, por favor, o sea Entonces me la pasé todo el día vomitando y la fregada y... Pues... No pude grabar ese día Y lo demás es porque a alguien, pues, se le olvidó pagar el servidor No fue Rizzer ni yo Ninguno de nosotros dos Hay un tercero Hay un tercero Que si estás escuchando este video, pues gracias Lo que me refería, Epsilon La experiencia Porque sabrán ustedes Están para saberlo Y yo con todo el placer para contárselos Que ya tenemos toque de seda Sí, digo, no, no, no ¿Cómo se llama? Fortuna En el que tiene que dejar de picar Y tú que me estás viendo Vas a ser el primero Toma Y así poco a poco voy a subir de experiencia A ver si juntamos los 30 niveles Para ahorita mismo Irnos a encantar Con toque... No, con toque de seda Sigo con lo mismo Con fortuna Con fortuna Y ya por fin De una vez por todas Ir por los diamantes A ver si alcanzamos a juntar los suficientes Que no creo, ¿eh? No creo A lo mucho vamos a sacar Ah, no, pero tú tienes 16, 18 Pero, ¿sabes qué, Epsilon? Fue hace tantos episodios Que no me acuerdo exactamente dónde fue Creo que yo sí recuerdo un poquitín dónde fue De los diamantes Yo tenía una mina nomás, ¿verdad? Una, una... Sí, tú nada más encontraste una mena de 8 Pero yo encontré dos Para mi suerte están seguidas Una delante de la otra Creo que sí recuerdo un poquitín Yo también Yo también Así como que me acuerdo A ver, a este payaso Y no me robas la experiencia O sea, no es por ser envidioso No es que no te quiera dar Ahorita le estaba gritando a mi brother Le dije ¡Brandon! ¡No veas videos! ¡Yo estoy grabando! ¿Le pusiste mute? Sí, pues Es que como estamos de cuarto a cuarto Y cada quien tiene ¿A quién me recordarás? Exacto Y él está con su audífonos Y yo con los míos Pues está difícil ¿A quién me recuerdas? ¿A quién me recuerdas gritando? ¡Que no me molestes cuando estoy grabando! ¡Carajo! ¡Me llevan a ti! Ok No hablamos de cosas raras No hablamos de cosas raras No hablamos de cosas raras No hemos hecho según yo Creo que yo sí O hice las de respiración acuática No me acuerdo Pero tengo ahí unas pociones En el cajón Ahorita las veo En el cajón En el... En la caja ¿No? En la caja Oye, estos conejos Ya no me acordaba No, dejaron las cabezones Pero todavía no crecen Así que hay que darles a los puercos Para que piquen Mira Estos caballos Digo, estos caballos Estos puercos picando Van a ser muy felices Y ahorita que tengamos ya por fin Fortuna 3 Nos vamos a ir Nadie va a ser más fácil No, es que me dijeron el truco ¿Sabes? Me... Es el truco Me dijeron en los comentarios Del episodio anterior Que si encantabas un pico de oro Bueno, alguien me dijo No me acuerdo De hecho fueron varios Me dijeron Epsilon Pon un pico de oro Y vas a tener más probabilidad De que te den un encantamiento chido Y lo que hice Fue Hice un pico de oro Y me puse a encantar picos de piedra O sea Ponía el pico de oro Y si no aparecía fortuna Ponía uno de piedra Y lo encantaba Y luego volví a poner el de oro Y si no aparecía fortuna Lo volví a hacer Y así lo hice Ahorita precisamente Antes de grabar Encanté un pico Y inmediatamente Puse el de oro Y apareció fortuna 3 Así que Bueno Así que Fortuna 3 únicamente No sé si funcionó El truco que me dijeron O fue pura chiripada Pero De que ya tenemos fortuna Ya tenemos fortuna Oye Rizzer Te escuchas un poquito bajo Como que te está opacando No ahorita ya te escuchas bien Pero ahorita que estabas hablando Te escuchabas bien lejos Y te opacan los puercos Créeme que los puercos Escuchen más ¿Es en serio? Sí No sé Es que no No ahorita ya te estás escuchando bien Pero de pronto como que te alejaste Es que igual tengo problemas de conexión Por lo que te había dicho Ajá Veo a los conejos pararse a veces Mira estoy aquí a un lado de los conejos Y veo como se suspenden en el aire Vuelan como superhéroes Pero no Son mis problemas de conexión Pero me voy a pegar el micrófono Un poco más a la boca ¿Vale? Para evitar problemas Ya si escuchas mi respiración No soy yo Va a ser Rizzer Degenerado Rizzer degenerado Rizzer estás degenerado No tengo sobrepeso Bien pesada la respiración Que te diré Fíjate La otra vez estaba hablando con Con Xolo Con Xolo Gamer Para los que no los conozcan Para que los que no lo conozcan Es un brother con el que grabo GTA V Y Y estaba platicando con él de clichés De clichés que se suelen dar siempre Pero en esa ocasión hablamos de clichés internacionales ¿No? De que a nosotros los latinoamericanos Siempre nos ven como que somos prietitos Chaparritos Con el bigote así Enrollado Grande Y sombrero Ya sabes ¿No? Cómo nos dibujan los de Estados Unidos Pues también es un cliché Que dicen que todos los gorditos Son degenerados Si te das cuenta ¿Verdad? Y que todos los gamers Son gorditos Y con lentes Y barrosos así Sentados en un Una computadora Día y noche Fíjate Yo digo que puede Que antes sí Pero hoy en día Se ha convertido en algo Tan cotidiano De hecho sí Fíjate Pero no Tampoco te creas Antes sí había uno que otro Pero ojo En general En cada cosa de la vida Nunca es bueno generalizar Siempre hay excepciones Sí Siempre hay excepciones Por general Si es japonés O sea Aunque digas Aunque digas No pero es que la mayoría Sí pero aunque la mayoría Sea así No tenemos ningún derecho De generalizar Nada Absolutamente Siempre va a haber Alguien distinto Por ejemplo ¿Sabes qué me cayó Tan gordo una vez? Pero así tan mal Que me dieron ganas De hablarle a los de Discovery Channel Y decirles No sean ojetes La neta Eso es mentira Lo que están diciendo Es que una vez Vamos afuera a matar Zombies A ver si Si hacemos más experiencia Una vez estaba viendo Un episodio De esos De los que compran Carros y Carros clásicos Para venderlos Para revenderlos Sí exactamente Y estaba viendo Un episodio En el que supuestamente Estos tipos vinieron A México A la Ciudad de México No vinieron a México Vinieron a la Ciudad de México Estamos hablando De que Ciudad de México Es monstruosa Completamente gigantesca Y es una ciudad Que Si te pones a verla bien O sea Es un Nueva York Y no le piden nada A Nueva York De hecho Ellos tendrán El Empire State Y todas esas cosas Pero pues en México Pues está la Torre Latinoamericana Y todo O sea Entre el DF Y el Estado de México Son un monstruo Estás de acuerdo con eso ¿No? Sí Aparte En el DF hay gelatina ¿Estás mojo? Sí Sí hay gelatina Contaminación Ahora es cierto Bueno y luego Bueno la cosa es que Fueron a México Y o sea Siendo tan bonito México Siendo una ciudad En la que Es impresionante Andar por ella ¿Sabes cuáles son Las partes que grabaron? ¿Cuáles? Pues ya sabes La lagunilla Este ¿Cómo se llama? Tepito No manches O sea puro barrio Puro barrio así Ojetegacho O sea no No porque el barrio O sea el barrio es feo O sea eso hay que decirlo Pero Pero ellos lo pusieron Como que es un barrio malo Lleno de gente De gente mala O sea dijeron que era lo que había en México Nada mal Ajá Como pintándote de no Que aquí en México Te tienes que cuidar mucho Las espaldas Porque Porque cualquier persona Te va a tratar de hacer tarú Y te va a robar Y que no sé qué Pues ponle que sí Y contrataron a un vato Que trabajó en el ejército De Estados Unidos Para que les protegiera Las espaldas En sus negocios Para comprar un coche Pero Lo chistoso está en esto Que les iban Vinieron que porque Iban a comprar un Bugatti 70 Y no sé qué Que vale como Un millón de dólares Y el que se sube Para vendérselos Es un vato así con Pues qué diremos Con un aspecto No de De que no tiene No tenía aspecto De que tiene un Bugatti ¿Me entiendes? Sí, 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 sí Un vato acá Ajá Y le dice No, pues está por aquí Métete en esta colonia Y lo metes así En una colonia Toda bien gacha Llena de cholos En la calle y todo Y estos ahí van Bien felices No manches O sea, no te la crees No te la crees Triste teatro Mal hecho De que le pagaron al vato No, pues es como Que nos traicionas Y la fregada Ah, o sea Sí, hicieron como Que nos traicionaron O sea Sí Me cayó bien gordo Porque te lo pintaban así De que Compraron unos porches También así como Del año Setenta y tantos Algo así Y se los iban a sacar De la ciudad de México Y te la pintaban así De que no Pues ponle los seguros Y no te frenes En ningún momento Porque en cualquier ratito Que te frenes Te van a querer quitar el coche A mí me dio tanto coraje Vato Porque yo soy de México Y no es así Me cae Me cae tan mal Es que a lo mejor Eran como que Esos gringos Muy Ajá Como que Así es México Esos que tenían La forma de ver De antes ¿No? Sí Pero nunca ha sido así Es que nunca ha sido así México nunca ha sido tan así O sea Está bien que hay rateros así De que te roban la cartera Y la fregada Y que si hay personas A las que alguna vez en la vida Las han bajado del coche Y se los han robado Pero no es tan Pero no es general Sí, sí Estos vatos parecían como Parecían como niños asustados En un bosque de terror Yo hasta me estaba riendo así De estos pobres niños Para eso vinieron a México ¿Te escuchas vato? Sí, sí, sí Te escucho Es que como veo que trabas Pero te comento Vato a este enano Para allá O sea en general En todos lados Me falta nada Me falta nada En todos lados roban En todos lados Exactamente Mira yo te voy a decir De delincuencia Según lo que me Lo que me dijo Una maestra de inglés Que una vez tenía yo Que vivió muchos años En Nueva York Donde si está más gacho Es en Nueva York Me dijo No mira Ellos te quieren pintar Que México está feo Pero te vas a Nueva York Y te das cuenta Que no Que allá está peor Porque allá A plena luz del día Enfrente de todos Así En una plaza Van a llegar Y te van a quitar Te van a arrancar la bolsa Y se van a echar a correr Y en México Son más decentes Que eso En México ¿Has visto un programa? ¿Tres documentales? Ya está mi chavo ¿Se la mira wey? Simón ¿Sí lo has visto? Sí Ah pues entonces Para la gente que no lo ha visto Si ya lo vio Trata de eso Es una persona Que es experto Bueno es un escritor Pero él va Con la intención De que lo estafen De que lo roben Lo estafen Y lo roben en las ciudades Entonces en todos lados Desde el taxista Hasta en los hoteles Y todo eso Se va viendo como ¿Ya lo tienes? Simón Ya estamos Deja guardo acá las cosas Quiero olerlo Quiero lamberlo Bueno para no ser las largas Se va a todos lados A que lo estafen Y en todos lados Se estafan No nada más enojito Sí No En todos lados Siempre Siempre Hay De hecho ¿Sabes qué? ¿Me aventaste el pico? Sí Ya te lo di Ah si fortuna Tres eficiencias De hecho ¿Sabes qué? ¿Qué estaba viendo yo una vez Un documental? Que el lugar que Estadísticamente Es el que tiene más índice De robos No lo mira Está rompiendo tu puerta Sí, sí, sí El lugar que tiene más índice De robos en el mundo Estadísticamente O sea hablando En relación del número De habitantes que tiene Y... Y región ¿Cómo se le llama esto? El tamaño del... Del estado ¿Se podría decir? Es el Vaticano No mames Es que ¿Sabes qué? Eso se aprovecha mucho Como es una ciudad muy turística Exactamente Entonces aprovechan mucho de eso Échame el piquito Échame el pico Sí, bueno, sí, bueno Ya no tengo... Ah, caray, ya no tengo este... Casco Déjame hago uno Sí, se aprovechan mucho De los turistas De la turistiada Sí, sí Como gente que lleva dinero No conoce Y en todos los lugares En los que hay turistas Siempre va a ser la... Ratero Siempre va a haber rateros Llámese Nueva York Llámese Ciudad de México Llámese como se llame, ¿no? En serio Si no han visto ese programa Chequenlo Digo, después de ver Todos los videos de los canales Ya, ya sí tienen tiempo Si ya vieron Yo-Yo, Bizarro Adventure Ya pueden ver ese programa Hoy nomás Ahora sí Vamos a dormirnos A dormirnos Pueden ver ese programa Y en serio Hay maneras tan... Tan básicas de robar Y maneras tan... Tan elaboradas de robar Epsilon Sí Quieren tumbar tu casa Ya, déjalos Vente a dormir Ahorita se los carga el señor Sol Tan elaboradas que dices Madre, o sea Yo como persona Que yo vi una persona Por ejemplo Que me la vio al vivo Ay, ya la rompieron, ¿eh? Que me la vio al vivo A ver O sea, que estás al tiro Pues te la pueden aplicar En serio Sí, sí Es que a cualquiera Se la pueden aplicar Por ejemplo Los que ya... Los que... Pues vivimos en... En México Y vivimos en estados En los que... En los que hay tranzas Pues ya te la sabes, ¿no? Ya te la sabes Así como los que viven En Nueva York Ya saben a dónde no entrar A dónde sí entrar A dónde ir a tales horas ¿Eh, qué onda? ¿Por qué quitaste un cuadro? Sí, se ve... Ah, es que se ve la mano De un... De un zombi ¡Ay, son dos! Y uno trae armadura de orégano ¡Dámela! ¡Dámela! Que no me sabe de nada Un Enderman al tiro ¡Ah, por cierto! Hace rato que entré al server Vi un Enderman en mi casa Viendo mis cuadros Así bien chido Admirándolos Admirando la belleza de mi casa Ya está Vámonos Vámonos ¡Ah, mira! Te puse un cuadro bien chido ¿Cómo no? Mira una foto tuya, Silo A ver Mirá para que lo veas ¡Vámonos! ¡Ira! Había visto que saliera ese tipo de cuadro ¡Ah, caray! Casi vio al Enderman Espérate Vámonos Yo creo que la demás parte De mi armadura Pues podría aguantar un poquito Igual si me tuercen Pues ya no vale Ya no importa mucho Si me matan Porque ya tenemos Lo que necesitábamos Que era el pico de De fortuna Más o menos tenemos Los mismos diamantes ¿No? O sea, vamos a alcanzar A hacer partes Esenciales 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 Lo más importante de todo Pues es el peto Y los pantalones Porque las botas Y el casco Pues no dan mucha armadura Que digamos Pero lo demás Sí, mira el castillote Del Riser Y construyó Castillos en el aire A pleno sol Con nubes de ánimo Cántate unas de ánimo ¿Qué? ¿Nunca escuchaste a Alberto Cortés? ¿Tus padres nunca ponían a Alberto Cortés en el estéreo? Papá sí, lo ponía cuando era chiquito Y siempre sonaba Y construyó Castillos en el aire Like si tus papás ponían a Alberto Cortés en el estéreo O en el tocadiscos O lo que sea Like, comenta y favorita a mi jefe Sí las ponía Sí las ponía Mi jefa sí ponía las de Alberto Cortés Como la de Mi padre y yo lo plantamos Y después no la fumamos ¿Neta? ¿Eso decía en las rolas? No, no decía así Pero sí la cantamos mi jefe y yo ¿Viramos por las primeras, no o qué? Vamos por los míos Y luego vamos por los demás, ¿no? Yo te sigo Quiero ver cómo brotan esos diamonds Ah, carajo Espérate, espérate No es por acá No vas a salir con que te me pierdes, Epsilon, ¿eh? Espera, espera, espera Espera, don Rizer Es por acá Porque fueron muchos episodios en los cuales Seguimos queriendo fabricar este Espera, espera, espera Es por acá, es por acá Ya Aquí sigue Es por aquí Se me estaba olvidando No te sorprendas y me quemo, ¿eh? Mira, aquí es la primera vez que van a ver los diamantes Que les habíamos dicho Porque no los habíamos enseñado Aquí está una mena Y aquí adelantito está la otra Y la de Rizer pues sabrá Dios dónde está Pero bueno, ahorita por lo pronto vamos a agarrar el pico con fortuna 3 Y fortuna 3, vato Exactamente, a ver ¿Cuántos salen? Ahí va A ver, hazte para allá para contarlos bien Para verlos No los vamos a agarrar Vamos a ver Alucinarnos así viendo Si salen 2 o sale 1 Salieron 3, vato ¿Sí viste? 4, 5 No, 4 No más A ver Ahora sí, hay que contarlos ¿Cuántos tienes? Tienes tu niño 3 Yo tengo 11 No más Vato, vato loco Vato, vato loco Mira hasta se me salió lo vato loco A ver, aquí hay otros A ver Vamos a alucinarnos Desde lejitos Ahí va Este para allá Ahí va Otros 4 Otros 2 Otros 3 creo 3 Y 3 Aquí está otro ¿Cuántos tienes? 3 3 ¿Tres? Tienes como 30, ¿no? 26 diamantes Híjole, vamos por los tuyos, mi Rizzer Se me hace que nos hacemos full diamante entre los 12 Con los que tú tenías Ya está hecho eso, creo Que reo yo Vamos a la entrada porque ahí están cerquitas A ver, tú llámame a la entrada Ya me perdí, Rizzer ¿Dónde era? No, no era por aquí Era Creo que era por acá Aquí están las antorchas Yo puse estas antorchas para Para ubicarme Agarramos, vente Ahí está Vale, pásale Yo te sigo ¡Ay, canijo! ¡Ay, canijote! ¡Qué buenos diamantes nos acabamos de encontrar! ¡Señores! Habemos diamante Habemos diamante Deja, pongo aquí Híjole No tengo con qué tapar Ahí voy No era para acá ¿No? Híjole, ya te quedaste Yo no tengo bloques Vamos Amunish Si no salía el pico de fortuna Es que saben que Me preguntó Rizzer Antes de que empezáramos a grabar ¿Qué tienes preparado para hoy, Silone? Le dije Nada a mí, Rizzer Nada Ahorita, como Dios nos dé a entender Pues grabamos Que es como normalmente Lo solemos hacer, ¿no? Porque Descontroland Es una serie descontrolada No planeamos lo que vamos a hacer Simplemente sale lo que tiene que salir Entonces En eso Mientras le decía eso Que pongo el pico de oro En la mesa de encantamientos Y ¡Ay, papá! Aparece El encantamiento de fortuna Tres A ver Según yo Si no, aquí era Esperemos El plan B Si no salía el pico de fortuna Tres ¿Sabes cuál iba a ser? ¿Cuál? Agarrar con el de toque de seda Y hacer lo que nos han dicho En los comentarios Que pues Nos llevemos los bloques De diamante A la casa Con el de toque de seda Y ya cuando saliera el de fortuna Pues ahí Aquí están Ya cuando saliera Te doy el honor, mi Reiser A ver Estos tú los encontraste Estos tú los picas Picas, picas, picas Picas, chus Fortuna, ok A ver, uno ¿Qué? Salió uno, nada más No, salieron como dos Ah, sí Chécale ¿Agarraste tu otro? No, no, no Chécale No, hay uno, nada más A ver, mejor dámelo Se me hace que el que tiene el toque de El toque maestro soy yo Ah, en serio Sí es, ¿no? A ver Aquí se va a ver ¿Sí es este? Sí, fortuna tres Ahí va Salió uno Se me hace que tus diamantes están mal Mi Reiser Ahí va No, ahí salieron varios Ahí va Uno 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 Rullo Almorranas en el hoyo No No, pues no salió Salió nueve nada más Y la mena era de Entonces nada más uno nos dio dos Ah, qué onda Te di el pico y se se borra y se Tienes manos de cachimba A ver, pícate estos Pícate ese hierreto No, ese no funciona con el hierro No funciona, nada más funciona con los que te dropean el mineral Como el lápiz azul y carbón Ajá, exactamente Qué mala suerte, Epsilon Qué mala suerte Pero bueno, vámonos ya a ver si salen las armaduras Deja, recupero lo que me gasté de hierro en mi casquito Sí, así de tacaño soy, señores Así de tacaño Ahora sí Este, ¿dónde está la salida? Ya me perdí Para acá, sígueme Sigo sorprendido yo, Epsilon Bueno, con esos nueve diamantes y veintiséis que yo tengo Tenemos Yo tengo tres en mi casa Catorce más o menos Serían Cuarenta diamantes No sé Somos youtubers Sígueme Serían cuarenta, ¿no? Vámonos a la práctica, Epsilon Cuarenta y cinco ¿Ochenta? No Noventa, cien Serían como Serían como cincuenta y nueve Más o menos No, es que la neta no sabemos nada de matemáticas Somos youtubers, por eso Precisamente por eso, porque no quisimos estudiar ¿Quieres ser alguien en la vida? Si no te gustan las matemáticas Ser youtubers No, no es cierto No, no es cierto Estudien, niños Estudien No, es que, bueno Yo personalmente no era una persona que decía Ah, los números se le daban súper fácil Pero tenía la facilidad No, ya di, ahora sí ¿Cuándo son veintiséis más nueve? Para que no se vayan a ¿Cuánto? Son treinta y cinco Son treinta y cinco Para que no vayan a decir Estos burros No saben nada No saben matemáticas No, estamos cotorreando Es parte de la descontrolada Ya saben Que eso espero cotorrear A ver, yo voy por mis Porque ya sabes que no falta el niñito Que sí se las cree, ¿no? Y dice No saben No saben cuántos me dices Rizzer ¿Cuánto es uno por ocho? A ver A ver Por aquí tengo mis diamonds No sé de dónde Aquí están Dieciséis diamantotes Más nueve Échale Suman cuarenta y dos Ya tengo cuarenta y dos aquí Más nueve Échale Cincuenta y uno Papá Cincuenta y uno Más tres que tengo en la casa Son cincuenta y cuatro Uy Sí se hace Sí, sí se hace Creo que necesitas nada más veinticuatro Para hacer armadura full Vamos a mi casa por los tres que faltan Sí, y hasta nos hacemos espadita, ¿no? Creo que sí Creo que hasta nos anda alcanzando para espada Pero yo creo que mejor que espada Nos serviría más un hacha Un hacha loca Yo sí quiero espada, ¿no? Yo creo que Pushdown está muy loco Mira, brother Este Brother Es que mira Pues a lo mejor ya hasta armamos la hacha también Aparte de las espadas Bueno, vamos bien No, porque ocupamos tres para cada hacha Pero mira Es que te lo pongo así La espada La espada de hierro hace seis de daño La espada de diamante hace siete ¿Sí? Estamos de acuerdo en eso El hacha de diamante creo que hace como nueve de daño Pero el asunto es este Tiene más countdown el hacha Pero si tomas en cuenta Que si dejas que cargue nada más la mitad del hacha O sea, que no cargue completa Tendrías más o menos el mismo daño que tiene la espada Más o menos Para spamearla, dices tú Ajá, o sea Darías un espadazo así ¡Fu! ¡Fu! Pegarías igual de rápido que la espada Y casi estarías haciendo el mismo daño que la espada Con la ventaja De que si te haces tantito para atrás y cargas todo el countdown Sueltas un fregadazo ¿Me entiendes? Chimon, chimon Entonces Pues vamos a ver Pero es cuestión Pero es cuestión Sí, ya tengo yo un peto hecho Pero es cuestión de táctica Porque también lo que falta Lo que Lo que ayuda a la espada Es que cuando vienen tres enemigos Por ejemplo Das un espadazo Y le das a los tres de un jalón Nada más dale click derecho Con la espada Con la mano desnuda ¡Uy! La mano desnuda No, pues quítasela tú Con la mano pachona Es tu armadura Así Yo lo he visto, mira Yo lo he visto ¡Vamos ya! ¡Epsilón! ¡Vamos! Tenemos que hacer las armaduras Que a Reaser se le hace tarde Porque ahorita estamos grabando Como, ¿qué horas son? ¿Las 3 de la mañana más o menos? Estamos grabando de noche Son como las 3 de la mañana más o menos No, no es cierto Son como las 10 y media Algo así Algo así porque dijo Reaser Dijo Reaser Este, déjame de hecho un baño Y grabamos Pero, pues Se echó como 5 baños juntos No, joven Quedamos a las 10 Yo llegué 9.55 Ahí está Dos pantaloncitos crafteados Ahí te va uno Mi tanga Este Echame mi tanga Mandapio Casquito Casquito Dos casquitos crafteados Y Dos botines Crafteados Listo Y nos sobraron Fabulosos y grandiosos 14 Diamonds Ya ve Van a salir el juego de espadas y diaches Bueno, así queremos ¿Verdad? Full Diamond Miniatura mi Reaser Se lo merece, ¿no? Este, hacha y diamante nos hacemos Digo, hacha y espada Hacha y diamante Simón Sí, ya Ya, ya estamos aquí Listos Ya estamos Estuviera chido que se pudieran hacer escudos de diamante Ahí les falló Pues sí Pero, pues no Ahí va Te petongo Te petongo Y nos sobraron 4 diamantes, mi Reaser Ahí te va Una Ahí te va Una Oh, mugre, lag Ahí está Ahí está tu hacha Y la volví a agarrar yo Es que lag, men Sí, sí, sí De hecho me sorprende que me esté escuchando bastante Maldito lag Maldito Tenía mucho que no me vestía full diamante Combina con el color de mis ojos Yo también tenía mucho que no me vestía full diamante Porque en todo Epsiland Nunca me tuve que vestir de diamante Jamás Never Ve, nada más que cosas ¿Eh? ¿Por los mods? Por los mods, sí Porque había armaduras más poderosas que el diamante Entonces nunca tuve que vestirme De hecho con una de diamante En Epsiland no aguantas ni dos golpes No, mami Con diamante encantada Yo creo no aguantas ni tres golpes de uno de los mobs que salen Había mobs que te mataban de un golpe teniendo full diamante Es hora de calarla, mi Reaser Amarillo No, hombre No me hizo ni cosquillas el esqueleto, Reaser Ni cosquillas Me dio un flechazo Y ni cosquillas A ver, falta una cosa por hacer Pues yo les doy espadasos y no veo el golpe por el lag Así que... Pues, pues Falta una cosa aquí importante por hacer, mi Reaser Importantísima Voy a encantar mi armadura De una vez, sí Tiene que aguantar más ¿Pero tienes 30 de experiencia ya? No, le voy a poner encantamientos de nivel 2 Oh, ya A ver, ¿qué puede salir interesante? ¿Qué le vas a meter primero? Ahí va Voy a ver qué sale Sale protección contra proyectiles 3 Perfecto Me gusta Me gusta A ver Con una flecha en la cabeza, ¿no? Me gusta Protección contra proyectiles 4 Híjole, me gustaría resistencia ¿Hay resistencia al fuego para armadura? Sí Sí, creo que sí Me gustaría que saliera ese Pero, pues, ni Pepe A ver ¿Este qué es? Protección contra proyectiles 4 en las botas Yo voy a buscar... Me gustaría más afinidad acuática, ¿eh? Protección contra explosiones Este me gusta también A ver Voy a poner Los pants Protección 2 No, ese no me gustó Voy a encantar los pantalones con ese Protección 2 Ahí está Y voy a poner estos Y aquí me da Irrompibilidad 2 Pues también pudiera servir Pero no Pero no Decídase, joven Protección contra el fuego ¿A de veras? En las botas Ah, pero le puedo poner estas Y protección contra el fuego Sí, claro Claro, señor Riser Protección 2 Esto no me gusta A ver Irrompibilidad Protección 1 Pues ni modo Le voy a poner eso Ya, protección Protección 2 Y ya Sería todo Ahí te pasé el lápiz Lazuli Para que encantes la tuya Mi Riser Ock Ock Vanderwood Se preguntarán ustedes Por qué siempre decimos eso de Ock Vanderwood Bueno, para los que hayan jugado Age of Empires Me parece mucho mejor Que decir la palabra con M Riser, la palabra con M Así es La innombrable La innombrable Palabra con M Que ya tiene tan hartos a todos ¿Ya encantaste tu armadura? ¿O le quieres encantar en tu episodio? Ah, ok Entonces, pues Hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy Yo espero que les haya gustado Ponte aquí para la miniatura Porque acuérdate que yo tengo zoom Recuerda que yo tengo zoom Para quitarme el escudo Ajá Pero no te pongas en frente Aquí está Eso es Hasta aquí vamos a dejar el episodio Si les gustó No se olviden de dejar su like Su comentario Compartir los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Síganos Más bien En las redes sociales Riserbeck Y Epsilon Gamex Su servidor En Facebook Y en Twitter Creo que Riser hasta Instagram Tiene Pero yo no Algún día tendré Instagram Ahorita por lo pronto no Pero cuando tenga Yo les aviso Nos vemos la próxima ¡Chao!